Amigos, amigas, como siempre es un gusto saludarlos a cada uno de ustedes y encontrarlos nuevamente en un tema más. En esta ocasión vamos a brindarle un tema específico, una dedicación al tema de los polisacáridos, o sea azúcares. Tenemos en el canal temas como los monosacáridos, como los carbohidratos. Pero nosotros queremos saber ahora específicamente qué son polisacáridos, ya que los hemos detallado, los hemos llamado, mencionado en temas específicos. Cuando hablamos de temas de energía, de metabolismo, entre otros temas que hemos tratado de biología o de química. Queremos saber ahora qué son los polisacáridos y tal vez brindarles una fuente de especialización a este tema. Ya que es un tema muy importante que nos ayuda a conocer, a dominar un poco más nuestro organismo, a poder entender o a interpretar un poco más el tema de lo que son los azúcares. Y queremos saber nosotros, a ciencia cierta, a qué le llamamos nosotros polisacáridos. ¿Qué es un polisacárido? ¿Será que lo podemos encontrar rápidamente en la vida diaria? ¿Podemos encontrar los polisacáridos en cristales simples de azúcares normales? ¿Qué es un polisacárido en sí? Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos cinco viñetas, las cuales vamos a detallar para concluir nuestra clase y entenderla más fácil, de una manera más sencilla, aparte de la explicación que vamos a dar. Como podemos nosotros detallar de un polisacárido, nosotros vamos a decirle que a las largas cadenas de monosacáridos unidos, por enlaces glucocídicos, se les llama polisacáridos. Esta cadena puede ser ramificada o no ramificada y puede contener diferentes tipos de monosacáridos. El peso molecular de un polisacárido puede ser muy alto, aproximadamente de 100.000 Dalton o más, si se unen suficientes monómeros. El almidón, el glucógeno, la celulosa, la quitina, son algunos de los principales ejemplos importantes en los organismos vivos. Aunque el almacenamiento de energía es una función importante de los polisacáridos, estos también son fundamentales porque proporcionan estructuras. Muy bien, para poder entenderlo un poco más fácil, a una gran cadena que puede ramificarse, o sea, se puede extender o no extender, se puede ser lineal de monosacáridos, a eso le vamos a llamar polisacáridos. Cuando decimos el término mono, sabemos de que es 1, cuando decimos di, sabemos que es de 2, pero al decir poli es más de 4, más de 5, más de 8, más de 10, o sea, incluye una gran cadena. En este caso, las cadenas se pueden ramificar y se hace una estructura totalmente grande, ahí surge la química orgánica. También puede ser una estructura no lineal, perdón, una estructura no ramificada, o sea, lineal, que va en línea recta, puede ser horizontal o vertical o inclinada algunas veces, a eso también se le va a llamar polisacáridos. Siempre y cuando las cadenas ramificadas o no ramificadas sean de monosacáridos, para que formen sus enlaces glucocídicos prácticamente, ¿verdad? O azúcares simples, por decirlo de esa manera. Ahora bien, nos dice de que el almidón es una fuente de energía, el glucógeno, la quitina también es una fuente de energía, ¿verdad? Son fuentes de energía para todos los organismos vivos, el glucógeno también. Ahora bien, dentro de estos polisacáridos tenemos la celulosa, que también es importante para una buena fuente de energía para la formación de las estructuras de los organismos vivos. Ahora vamos a detallar cada una de estas estructuras, cada una de estos polisacáridos. No vamos a dibujar ni trazar las estructuras de cada uno de ellos, porque ya lo estaríamos viendo como química orgánica. Y no se trata de eso, estamos dando solo un pasón, un vistazo rápido de qué son polisacáridos. Cuando hablamos nosotros de polisacáridos y empezamos a trabajar ya formalmente lo que es la celulosa, decimos que es el componente importante de las paredes celulares de las plantas. Son estructuras rígidas que rodean a las células y hacen que la lechuga y otras verduras sean crujientes. La madera y el papel se producen en su mayoría a partir de celulosa, la cual se compone de cadenas de monómeros de glucosa sin ramificar, unidas a través de enlaces 1,4 glucocídicos. Muy bien, generalmente la celulosa es, por decirlo de esa manera, el polisacárido de la madera y de las plantas. Encargada pues obviamente que sean algunas veces frescos, algunas veces sean crujientes y pues de aquí sus enlaces 1,4 glucocídicos para poder ramificarse y extenderse formalmente. Pero podemos detallar también otro polisacárido. Detallemos ahora el turno del almidón. El almidón es la forma de almacenamiento de los azúcares en las plantas, compuesto por una mezcla de dos polisacáridos llamados amilosa y amilopectina. Las plantas pueden sintetizar glucosa con energía luminosa obtenida en la fotosíntesis y el exceso de glucosa, lo que va más allá de las necesidades energéticas inmediatas de la planta, obviamente. Se almacena como almidón en las diferentes partes de la planta, como la raíz y la semilla. El almidón en las semillas proporciona alimento para el envión cuando germina y también sirve como comida para los humanos y animales, quienes lo romperán en monómeros de glucosa utilizando enzimas digestivas. Bueno, por lo general, ¿verdad? El almidón es un almacenamiento, una forma de almacenamiento de energía también en las plantas. Lo pueden producir las plantas también. Obviamente puede ser destruido, ¿verdad? En una gran cantidad de monómeros, en enlaces tejidos glucocídicos también. Ahora, veamos el turno de otro polisacario también importante, ya que estamos tratando los polisacarios más comunes, los más esenciales, los que tienen más fuentes de energía o los más conocidos. Cuando hablamos de estos polisacarios, podemos hablar del turno del glucógeno. El glucógeno decimos que es la forma de almacenamiento de glucosa en los seres humanos y en otros vertebrados, como el almidón es un polímero de monómeros de glucosa e incluso tiene muchas más ramificaciones que la aminopectina. Por lo general, el glucógeno se almacena en las células hepáticas y las células musculares. Cada vez que los niveles de glucemia disminuyen, el glucógeno se descompone mediante hidrólisis para liberar monómeros de glucosa que las células pueden absorber y utilizar. Bueno, decimos entonces que el almidón va a ser la fuente de energía en los humanos, en los vertebrados, en la mayoría de vertebrados, ¿verdad? En su mayoría me dicen que están en lo que son las células musculares y las células hepáticas. Sabemos de que el músculo necesita de una gran cantidad de energía, más los que hacen deporte, los deportistas, necesitan una buena fuente de energía. Por eso de que liberan una gran cantidad de ATP entre sus mitocondrias, que es un tema especial que tenemos en el canal. Tenemos un tema dedicado a la mitocondria en el deporte y ahí lo detallamos un poco más fácil para poder entenderlo. Ahora toca el turno del siguiente polisacárido, como sería la quitina. La quitina me dice que forma parte de la pared celular del reino fungi, o sea, los hongos y el exoesqueleto de los artrópodos. Aparte de que pertenecen en los insectos, ¿verdad? O sea que es una gran parte de los insectos. Su fórmula de los polisacáridos es C6H10O5N'. Son macromoléculas que al hidrolizarse producen más de 10 monosacáridos. En la naturaleza la mayor parte de carbohidratos se encuentra en forma de polimerizada como polisacáridos. Entonces, vamos a resumirlo de esta manera. La energía o el azúcar, por decirlo así, que necesitan los hongos y el caparazón que necesitan los artrópodos, como los escarabajos específicamente, ¿verdad? La quitina, obviamente, es la quitina, el exoesqueleto que van a necesitar. Ahora, en resumidas cuentas, sus estructuras de cada uno de los organismos vivos van a necesitar una fuente diferente de energía, que ya lo mencionamos aquí. Detallemos en sí el tema de polisacáridos en 4, 5, 6 viñetas en sí o para poder hacer el tema más fácil, un poco más entendible y lo detallemos de una manera más práctica. Primero, decimos que son cadenas largas de monosacáridos, pero esas cadenas, obviamente, van a tener una gran secuencia de monosacáridos pequeños, que al unirse van a formar un polisacáridos. Imagínense, tenemos unos 20, 30, 40 monómeros, o sea, monosacáridos pequeños, al unirse van a formar una gran cadena larga, ¿verdad? Y ese es un polisacáridos, que es más de uno, más de un monómero, más de un monosacáridos. Como punto número 2, tenemos cadenas ramificadas o no ramificadas. Eso me da a entender de que los monosacáridos se podrían ramificar específicamente y formar la cadena para formar el polisacárido. Pero también la cadena puede ser no ramificada, puede ser lineal, en vertical, en horizontal o así inclinada. Y va a formar, obviamente, la cadena del polisacárido que ya tratamos. Como punto número 3, es que su peso molecular puede ser muy alto, muy elevado, puede ser de 100,000 Daltons o más. Los Daltons sabemos de que en biología molecular, en química molecular, es la unidad que nos va a servir para medir, para pesar la cantidad que tiene un compuesto. En este caso, el polisacárido, pues, puede llegar a pesar más de 100,000, más de 100,000 Daltons. Otra situación, nos dice de que los más conocidos, ¿verdad?, o sus componentes, sus estructuras más fáciles de estudiar o de analizar son la celulosa, el almidón, el glucógeno y la quitina. Son los más conocidos que podemos detallar, que podemos encontrar. Como punto número 5, decimos de que son importantes en los organismos vivos. ¿Por qué son importantes? Ya detallamos que son fuentes esenciales de energía. Van a brindar la energía necesaria para nuestro organismo, para que todo nuestro cuerpo esté 100% compacto, tengamos una buena elasticidad, una buena nutrición, una buena cantidad de energía, para no desmayarnos, porque nosotros estemos mareados durante el día. Obviamente, hay tema específico, delicado para cada una de esas situaciones que podemos verles en el canal que les invito a que lo vean. De esta manera, terminamos el tema de polisacarios. Una buena recomendación sería ver el tema de carbohidratos, ver el tema de monosacarios, que lo tenemos en el canal, los invito a que lo vean, y polisacarios al final, para comprender el tema total de los azúcares. Y entender, obviamente, más fácil la fuente energética, la fuente de energía que necesitamos. Ya si quieren complementarlo, podríamos ver el tema de la mitocondria y la mitocondria en el deporte para complementar el globo completo de lo que es energía, energía celular o energía corporal. Gracias por su atención y sus sugerencias son bienvenidas como siempre y los veo en una siguiente oportunidad.